¿Cómo va a estar la reta? Bien padre Bien, divertida Porque si señoras y señores Bienvenidos a la reta de esta semana Hoy tenemos a un ex futbolista Se retiró hace... Bueno, de hecho no se retiró ¿Nunca antes de sus piernas? Sigue siendo... O sea, está disponible En algún momento de la vida Se llama Enrique Esqueda Enrique, Enrique Marco Antonio Regil también Marco Antonio Regil ¡Adiós, Enrique! ¡Es Marco Antonio Regil! ¡Adiós, Enrique! Ustedes lo recordarán Por Pelusa Caligari Episodio 3 Es Quique Esqueda Jugador de la América Por favor, más respeto Él puso las reglas del Super Soccer Que ahora se le llama Kings League, ¿no? ¿Va a ser la Kings League? Nos copiaron, ¿te das cuenta? Yo sabía que tenías Desde antes el futuro, ya, ¿viste? Exactamente A ver, Quique Pues ya lo sabes Son diferentes ejercicios Con diferente puntuación cada uno Tenemos aquí Un montón de gente retirada ¿De dónde? De la vida Y este De la Nexo Tú no las has visto jugar Entonces es ventaja Porque tú puedes elegir Si quieres uno y uno O ya agarras tus 3, 4 Me voy directo A mi 3, 4 De hecho, te dije Por el teléfono Que yo confiaba En que te vas a traer Sin duda A ciegas confié ¿Quién te da Buena espina Para que te dé el triunfo? Mira, así voy a ir por Pérez Pérez Siempre Siempre escogen a Pérez Yo pensé Porque es de los güeyes Tengo que agarrar algo así Para la presentación Del, de, de, de No, no, no Se está queriendo saludar Pero no lo saludó Tienes que agarrar a alguien Que si te lo topas en la calle No te robe No, pero ahorita Les vamos a robar Ahorita les vamos a robar Su puta madre Voy con No, mi querido Samo Samo Ah, pitudos Se fue por el amor a la camiseta Y voy con el Tato Noriega también Ah, el Tato Noriega Equipo de pitudos Ya estamos cuatro Ya están cuatro Muchachos, comencemos con esto Que se llama El tiro al ángulo de la muerte Comienza Manu Inicia Vamos Pero acomoda tu pelota Pérez Estás anotando para mi equipo Por favor Lúcesete Venga Negrete ¿Cuántos años hemos confiado en ti, cabrón? Es que la playera no va, eh Ahí está Ah, también A mí que la levante Pérez, señala Tú que eres muy bueno Para las estadísticas Dime tres equipos Donde haya jugado Enrique Esqueda Primero que nada El AME Uno Claro Y como no existe otro El AME y el AME A huevo Bien, papá Eso qué, güey A cazorce Ok Te puede ayudar, Jake Tres equipos de Enrique Esqueda Los Dodgers El Peluche Caligari Ah, sí tome una puña Entonces, este Esta reta de aquí ahorita ¿Qué hubo? Sí ¡Eh, papá! ¡Qué chau es amor! Ya, Alberto Alberto, tú sí sabes El Tigres Uno Querétaro No, nunca jugó en Querétaro No debutaste en Querétaro Nunca jugué en Querétaro ¡Tigres! Lo odio a su ciudad natal ¡Escusiva! No, 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 no Mazatlán Vas a despertar el hordillero Que nunca jugaste en Mazatlán No, güey ¡Gallos! Nunca Entonces ya perdí Vas a remover el hordillero, cabrón Sácatepec Existe ya Jugó en Chiapas Jugó en Pachuca Jugó en Veracruz Ah, en la selección mexicana de fútbol En la selección mexicana En el más conocido El Arcandimia ¡Ah! Ídolo Ídolo O sea, también jugó en Mazatlán ¿De dónde es este equipo? ¿De dónde? Dile otra vez el nombre El nombre El nombre del equipo, Quique Arcandimia ¿De dónde? Arabia Saudita ¡No! Yo soy Triple H ¿De la India? ¡Sí! ¡Pero te lo sopló! ¡Sí! ¡Me sopló! 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 ¡Venga, hombre! ¡A tirar! ¡Sí! ¡Me acabó! En este momento le va a tirar Baltasar Al balón No, ponte, ya le dijiste los tres nombres Que trajo este año a los niños A los ángulos de arriba Dos puntos ¿Cuál es? ¿Cuál es el morenito? Baltasar ¡Casi! ¡Va a saltar! 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 ¡Lomely! ¡Lomely! ¡Dice! ¡Uy! ¡Lomely! ¡Me gusta el estilo! Me gusta la comba que está haciendo Lomely Se ve bastante ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho amigo! ¡Bien hecho amigo! Mira el pinche Humberto trae más nalga que se queda eh wey! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pues también se operó! ¡También! ¿Se las acaba de poner? ¿Lo han visto el monito de la rosca que se dice? ¡Mucho mejor! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero a ver el! ¡Toma Tato! ¡El Tato! ¡El Tato! ¡El Tato me lo llega! ¡Bien Jake, bien Jake! ¡Muy bien amigo! Tengo cumpleaños, en fin. Dios mío, güey. Es infantil. Se va mi patrón, mi nuevo patrón, ¿eh? ¡Mirá! ¡Ay, sí, pues, entrenando todos los días cualquiera! ¡Ah, ay! ¡Ah! Casi, emociona, emociona. ¿Será que traen el nivel los dos? ¡Vamos! ¡Vamos, Monti! ¿Izquierda o derecha? Eh... ¿Qué quieras, güey? Izquierda. 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 ¡No! ¡Ah! No es tan fácil, güey. Quique, ¿cuántos goles metiste en la India? Como 12. ¿Con eso fuiste campeón? No, me gané un español como con... Me jodé. ¿Qué tal las señoritas de allá? ¿Guapas? ¿De la India? El único lugar que me dejó solo mi vieja fue la India, güey. Porque ya se ven los ojos, güey. ¡En exclusiva! La esposa de Enrique Esqueda es racista. Y celoso. ¿Si es tóxica? No, no es tóxica, pero sí. ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Parfada tres veces, Enrique. Todo rojo. Todo rojo. Están todas tapadas. Están todas tapadas. No, están todas tapadas. Y nos ven en India. No se aprecia mucho. Pues imagínate un table allá, güey. Dice, ¿tienes unos tobillos? ¡Uff! ¿Nunca fuiste a un table? No, no, no. ¡Ay! Güey, lo más excitante que te pueden hacer. ¡Ah! ¡Bueno, continuamos con esto que se llama el Crossbar Challenge del Purgatorio! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Bien absurdo, eh! Cuidado. Venga, güey. Necesitamos un punto, cabrón. La ignorancia va ganando. Ahí está el punto. ¡Ah! ¡Ah! Les queda. ¡Dice! ¡Ah! ¡Bloco cero! ¡Kiker! 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 ¡Vamos, Arik! Demuéstrale que no se necesita ser profesional para pegarle a través de ese año, güey. ¡1-0! ¡Venga, Arik! ¡Ahí está ya! ¡Eso chingado! ¡Uy! ¿Me queda uno, no? ¿Le va a pegar como hombre o como Arik? Hay que venir chaquetón. Hay que venir chaquetón a esta letra. ¡Claro! ¡Tápame, tápame! ¡Claro! ¡Perro maldito! ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡1-0! 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 ¿Por qué no debutaste en Querétaro? ¿O luego luego hiciste pruebas? Es que cuando... No, Querétaro estuvo mucho tiempo en primera A. Y cuando subió fue cuando yo justo regresé del mundial y cuando querían que fuera. Pero al final el grupo Querétaro nunca fue un grupo sólido. Siempre era como muy versátil. Un día estaba en primera A. Otra temporada estaba en primera edición. Después bajaba dos años. Cuando existían los descensos. Había descensos, claro. Y nunca fue sólido. Nunca fue un grupo sólido. Entonces por eso nunca fui. La verdad es que no había forma de cambiar el Querétaro por la América. No, pues no, güey, no. Y arriba la América banda, eh. Toda la banda de la América arriba. A ver, dime. El primer título internacional que ganó Enrique Esqueda. Ay, ¿yo por qué? Tú, Arik. Tú, Arik. El primer título internacional. Estamos hablando básicamente de... Fue cuando estabas jugando fútbol. Fiesta. El más cabrón que podría ganar. Fiesta. Demáticas, güey. Gané más. Pues con el América. ¡No! La Copa de... Internacional. Ah, Internacional. Fue la Copa Oro. Barcelona. La Copa Oro. ¡No! No, la Copa Oro no fue. No. A ver, vale. No. La Champions League con el Real Madrid. Sí, güey, sí la ganó. Sí, güey, sí la ganó. La Copa del Mundo. ¡Ah! ¡Vamos! Sí. ¿Qué categorías? No, ya también tú pides. No seas pendejo. Se ganó el Yabulani. Pírales mi perro. Otra de ahí. Pírales mi perro. Ahí están los profes de la tercera división, eh. Esos es el adicto de los Testigos de Jehová. Ahí están los visores. Ahí están los profes de la tercera. Ahí están los profes de la tercera. Es Andrés Baca y... Güey, güey, ya saludemos los Testigos de Jehová. Vaca y poño, ahí están. ¿Qué está? Ah, no puede ser mejor de mi equipo. ¡Vamos, Monty! ¡Vamos, Monty! ¡Vamos, Monty! Ahí está, amiga. No, no para. Sigue. Más perestroico. Salió como... Salió como a la mitad de velocidad, pero... Fue que le pegaste al paso. ¡No! ¡Ah! ¡Várese! 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 No, ok. Ah, no. Ya, ya los tenemos. ¿Por qué me empujas? ¡No! ¡Aaaaaaa! ¡Arriba de América! ¿De qué jugaba Enrique Esqueda? A ver si es muy chida. No, ¿de qué? ¿De qué jugaba? De milagro. De jugador. De futbolista. De futbolista, muy bien. Eh, wey, no es mi novia, eh. Es mi amante, es mi amante, wey. Sí, wey. Ah, dale a ti, ¿no? Eh, wey, esa no es mi novia, es mi amante. Amor, no hay pedo, o sea. Venga, Humberto contra Manuel. Venga, venga, Humberto, cágala. 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 Ya, pura piedra, mi banda. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! 3-1, 3-1, 3-1. ¡Sí, sí, sí! ¿Y viste que le hice? Sí, ahí está, wey, ahí está. ¡Bien! ¡Ey! 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 Vamos cabrón Jake, Jake, venga, flojito Ay cabrón, ese es nuestro caballo negro Recuérdate del maguito Rolly Tú acuérdate de... Si Jake lo hace, le pones los tacos de Michote Vámonos con el tiro de precisión de los multiversos No mames Un lope ¡Puta! 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 ¡Muy bien! ¡Doble! ¡Dos! ¡Puta! 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 Espera, me falta el lateral izquierdo Déjame tiro y... No está pelando eso Va a tirar, va a tirar Que le vales verga ¿No tomamos? Esa no es la izquierda ¡No trae nada! Hijo de la chingada ¡Chingas a tu madre! No, lateral izquierdo Ya dijo que Fidel Castro Jr. Kevin Rojas ¡Ah, qué bueno es! ¡Votó, votó! ¡Uno! ¡Uno! ¡Atención! ¡Germán Villa! ¡Germán Villa! ¡Ayuda! ¡Pabel Pardo! ¡Ah, Pabel! ¡Muy claro, muy claro! ¿No? ¿Como técnico o qué? Como quieras ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Bien! No, pero va Pérez, no hay pedo ¡Eso es, Pérez! ¡Se va a salir, se va a salir! ¡No, puta pendejo! ¡No! Casi se rompe el pie ¡Volantes, volantes, Kike! Rafael Sobis ¿Sobis? ¿Quién es ese? El brasileño de Tigres Estás balbureando ya No se vale eso ¡Buen! ¿Quién va? ¿Seleccionado brasileño? Ah, bueno, ahí está ¿Y el izquierdo? El gringo Torres El gringo Torres El gringo Torres Miren, su calcetín es de uno y otro de otro El de Capó Venga El mejor tatuador del México ¡Tu pedo! Es un reatón ¡Uy! ¡Y por el beso, güey! Se distorsionó por completo Esto se salió de control ¿Sabes? Que eso sea afuera, acabamos de decir Yes Delanteros, Kike Por izquierda, Damián Álvarez ¿Por derecha? Guiñac ¿Voy a decir uno por decir o qué? Vela, Gio Ah, bueno Órale, a pierna cambiando Vela El gol olímpico de las olimpiadas del mundo Que no fue Enrique Esqueda ¡Qué ojete, güey! ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! ¡Huevo! Nos estaban bailando La selección mexicana de Haití Pero no la metieron nunca, güey ¿Cuántos tenían que meter? Cinco Uno más O sea, hicieron cuatro Si hubiéramos quedado cinco, cero estaba Pero le metieron uno Pero le metieron Pudieron haber metido quince Fácil, sí, 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 solitos Hay que decirlo Y entonces Esqueda metió el que tenía Y sus compañeros cagaron Y se burlaron los cronistas Muy cabrón Ahí fue Entre todos la cagamos Al final era un grupo, güey Igual y yo... No, 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 no te eches la culpa Es correcto Lo que me dice de Villaluz Que estaba diciendo hace rato Antes de grabar Te dejo todos ¿Cuánto te tardas en recuperar de una derrota así, güey? ¿Cuánto tiempo? Sin duda alguna A muchos nos pegó mucho tiempo Pero fíjate qué pasó Cuando regresamos Sobre todo Torito Silva y yo al club Hubo un apoyo muy rápido del grupo Y sobre todo del entrenador Que es lo más importante Que te tiene que levantar el ánimo Y nos pusieron a jugar De una manera muy constante Al final Al final recuperamos de alguna manera el nivel Y se nos olvidó Ahí está ¡No! ¡Si! Estoy muy cerca ¡Ah! Bueno ¡Olive! ¡Ohhhh! ¡Güey! ¡Eso! ¡Bien! ¡Huevo, cabrón! ¡Huevo! Te dije que no lo trajeras ¿Qué nos tienes que contar sobre Peluche Caligari? Cuéntanos, ¿qué hay detrás de todo eso? Me encantaría, güey. Sí, la verdad es que el proyecto de King's League está chingonsísimo. A ver si... A ver si se acuerda de mi número ahí en el... Pelusa Caligari. Él apareció en Pelusa Caligari, en la serie. Ah, en la serie, ok. ¿Y cuántos ceros? Tu fama se elevó, cabrón, en ese momento. Es correcto. Puta, imagínate hubiera sido ahorita ese pinche programa, güey. No mames. ¿Quién es más turbado que ayer, no? ¡Uy, cabrón! De la playera, güey. ¡Ah, golazo! ¡Sí! ¡Dos, eh! ¡Sí! ¡Y de aire, güey! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, cabrón! ¡Bravo, cabrón! ¡Bravo, cabrón! ¡Tú dirás, ya gané! ¡No! 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 ¡Esto se decide a 30 puntos! ¡Llega el momento en el que Alex se saca un juego nuevo en el que ganamos nosotros! ¡Mira! ¡Exacto! ¡Perdón! ¡Se decide a 30 puntos en el FUT TENIS del Purgatorio! Todo está caliente aquí. ¡Toma, Pérez, toma! ¡Bien, Ari! ¡Se pasa en el balón! ¡Yo, yo! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡18-12! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Está buenísimo este partido! ¡No puede ser! ¡Dos toques, perdón! ¡La tiene! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No puede ser! ¡Como si te gustara el fútbol! ¡A mí me mama el fútbol! ¡Miren! ¡Le pega a Alex Montiel! ¡La pasa! ¡Humberto! ¡Le pega! ¡Y luego! ¡Le regresa con Alex Montiel! ¡Y el Pérez! ¡Se fue a echar un lineazo! ¡Regresó! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esa mamada! ¡Qué chingada! ¡Mano Negrete! ¡Traga y no! ¡Anda estrenando! ¡Humberto! ¡Se pelea! ¿Qué es esa mamada? ¡Corre Alex! ¡Álex! ¡Álex! ¡Así me parte mi madre! ¡No importa! ¿Qué es eso? ¿Eh? Es que grité, bro. ¿No le sabes eso? Así lo hacemos los cantantes, bro. Cuando vamos a gritar... ¡Arremátala! Como Luis Miguel, no sé si habías visto alguna vez eso. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el fútbol. Ahorita estamos hablando de fútbol. No me distraigan. ¡Ajá! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡No vi! Vamos a hacer imitaciones para que no extrañen. ¡La tiene! ¡La tiene Quique! ¡La pasa el Pérez! ¡Ah! ¡Con el pito! ¡Eh! ¡No se vale fuerte con el señor! ¡Chingada madre! ¡A ver! ¡20-13! ¡Venga, muchachos! ¡Lo que les enseñé! ¡Bien! ¡Pincharic, güey! ¡Jugando muy cabrón, Ari! ¡Qué hoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué pedo con Montiel! ¡Le dio la chiripiorca ahí! ¡Oh! ¡Me cansé demasiado, amigos! ¡Es narrador! ¡Y todo por el equipo! ¡22-13, damas y caballeros! ¡22-13! ¡Esto está mamando para mi equipo! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi equipo está haciéndolo excelente! ¡Excelente! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos toques! ¡Bravo! ¡Échenselo todas al Pérez! ¡Tú Pérez! ¡Tú Pérez! ¡Déjalo al Pérez! ¡Jugar! ¡No seas envidioso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos Monti! ¡Estamos a 7 puntos de alcanzar al equipo de Enrique Esqueda! ¿Lo lograremos? ¿O no? ¡7 puntos para que gane! ¡Alic no le gusta el fútbol! ¡Dice cambio del equipo Pepsi! ¡Leo! ¡24-14! ¡Estamos 24-14! ¡24-14! ¡24-14! ¡Alic Montiel la pasa! ¡Pérez no sabe jugar! ¡Pero la pasa! ¡Alex Montiel la recibe! ¡Lome! ¡Lome esa ficha! ¡Buenísima! ¡Lome! ¡Siempre! ¡El marcador se sube a 24-15! ¡Nos la están pelando! ¡Ay! ¡Su trabajo en equipo! ¡El equipo está todo fruto! ¡Mano les hacen falta! ¡Señor! ¡Sí! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ahora sí échame desde la cara! ¡Qué bárbaro güey! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue jugando! No mames, la salvó. Tú puedes, Arik. ¡Sigue! ¡Sí! ¡Buena! ¡Punto! ¡Sí, güey! Alex. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡17-26! ¡Ya casi nos alcanzamos! Solo falta un poquito más de energía de mi equipo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No mames, Manuel! ¡Chincuetas! ¡Chincuetas! ¡No! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡No! 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 ¡No había votado, güey! Por eso... ¡28-17! Esto está a punto de valer ¡Madres! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Caballo que alcanza gana, señoras y señores ¡Arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! ¡Buena, Zamora! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Zamora! ¡Tan solo 10 puntos! ¡Mira! ¡No! ¡Venga, cabrón! ¡Va! ¡Bien! ¡Si entró! ¡Eso! ¡Muy bien, amigos! ¡Esto se está poniendo muy caliente! ¡Tanto! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡A la verga el Pérez! ¡A la verga el Pérez! ¡A la verga el Pérez! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera! ¡De tu alcance! ¡El contador trae un anuncio! ¡No! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya me dio ansiedad! ¡Háblenle a mi doctor! ¡Esto se está poniendo muy cabrón! ¡El Pérez! ¡La toca! ¡Me pega! ¡Puro golpecito fino! ¡Muy bien! ¡A la madre! ¡Ya se descubrió el chamorro! ¡Esto va en serio! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Buenísima! ¡Voy! 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 ¡No mames! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Todas! ¡Todas siguen ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estas son retas y no chingaderas! ¡No mames! ¡A huevo! ¡No votas! ¡No votas! ¡No votas! ¡Sí! ¡Dámenes a la papada! ¡Sanel Akima de Enrique Escada! ¡Bien! ¡Bravo! Estaba sudando. No, había que darles moral. Quique, ¿te vas a regresar a India o te vas a quedar aquí? ¿Cuáles son tus planes? No, no, voy a estar ya en México, ya no voy a jugar en cuanto a la profesional. Y ya voy a radicarme. ¿King League? ¿Quién quiere que esté en la King League? ¡Kique! 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 ¿Tú lo de los sociales, Kique? Paletes quedan nueve en todas mis redes. ¡Eso! Ya tengo ganas de que te encuentren uno más corto, ¿no? Ya saben, nueva musiquita. En febrero, un nuevo sencillo otra vez. Entonces, a Spotify, vayanse la saben, chavos. ¡Mano-bajo-negreto! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Amor! ¡Amor! ¡De Chamarrita Paz! Un saludo a toda la banda, muchas gracias por todo su apoyo. Mi amante está en la banca desde hace rato. A todos los modos de mi vida, si estás en la casa, no te agüistes. Beso de tres, beso de tres. Gracias, agradecido de iniciar el año aquí con ustedes. ¡Eso! ¡Qué formalidad! ¡Te portaste mal! ¡Te portaste mal, wey! ¡Rolando Zamora! ¡No! ¡Súbete en tu burro y vete! ¡Venga! ¡Súbete en ese güey! ¡Vámonos! 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 ¡Un beso a mis hijas que las amo! ¡Ahhh! ¡Pinche! ¡Y a mis sobrinos! ¿A cuál de todas? ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡No me odia a su mujer porque no le mando saludos! Y al amor de mi vida... ¡Ahhh! ¡Y también a mi esposa! ¡Está enviada con ustedes! ¡No es cierto! Beso a mis tres amores. ¡El nobeloveli! ¡Y a mi esposa y a mis hijas también! ¡Te dan saludos! Humberto Gutiérrez en todas mis redes. Mi libro uno en un millón en Amazon. ¡Ahí los veo! ¡Momento de ponernos serios! ¡Esto sí quiero que salgan! ¡Da el puto del George! ¡Aquí está! Bueno, estamos a mediados de enero. Finales de febrero. Le voy a pedir a alguien que salga. Estoy nervioso. Si estás viendo esto... ¿Está en la banca o no? No, no está aquí, pero está en su casa. Voy a practicar, voy a practicar. ¿Le vas a pedir a alguien? ¡Ahhh! ¿Se le va a pedir a alguien que sea mi novia? ¡Pónganse verga ahí! ¡Mírale hijo de tu puta madre! ¡Ahhh, chiste verga! ¡Ahhh, chiste verga! ¡Ahhh! ¡Bien chidiota! ¡No, chiste verga! ¡No, chiste verga! ¡No, chiste verga! ¡No, chiste verga! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Pis, cabrón! ¡Imagínate! ¡No, chiste verga! ¡No me tapo la detra esto! ¡Aquí esta mierda! ¡Voy, ahí! ¡Y le pego leve, le pego leve! ¡Ahhh, tres troz! ¡Unaaa! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, biche! ¡Quítate! ¡Quítense! ¡Quítense!